¡Bravo! Queremos dedicar esta función a una persona muy especial que nos dejó hace unos días. Estuvo en parte del equipo, del equipo de pictogramas, estuvo de técnico. Y bueno, también esta función iba dedicada a él y bueno, eso. Rodrigo, aquí está. ¡Bravo! 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 ¡Mamá, yo no quiero jugar más con el primo Pedrito, que siempre me aburro! ¡Es que siempre igual, niño! ¡Bravo! ¡Es que, es que! ¡Es que eres, eres más raro! ¡Gracias! 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 Hola, Juan. Verás, escúchame. Tengo que contarte algo muy importante. Mi hijo es Robinson. Pedro, Pedro es como Robinson Crusoe. ¿Pero qué dices, mujer? Verás, creo que no me entiendes. Robinson Crusoe cuenta la historia de un náufrago de una isla solitaria. ¿Un náufrago? Las islas solitarias son desiertos de soledad. La naturaleza no tiene sentimientos. ¿Pero qué dices, mujer? Tu hijo no es un náufrago. ¡Ya lo sé! Pero en la historia aparece alguien con quien se comunica. Baja la voz que vas a despertar a tu hijo. No te preocupes, que Pedro está dormido en su habitación. PIC-TO-GRA-MAS ¡Hola! ¡Hola! Soy el primo Lucas y he venido a visitarte. ¡Hola, primo! ¡Hola, primo! ¿Jugamos? ¿Jugamos? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar! ¿A qué jugamos, primo? ¿A qué jugamos? ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Piensa, primo! ¡Ya sé! ¡Podemos jugar a los muertos! ¡Tú estás muerto y yo soy el encerrador! Mi nombre es Robinson, Robinson Crusoe. Si lees este mensaje, que voy a meter dentro de una botella, podrás conocer mi historia. La historia de un hombre que grita día y noche sin poder comunicarse con nadie. La historia de una pobre isla que ningún barco del mundo conoce. Y la historia de cómo el hombre y la isla, que al principio se rechazaban y hasta se odiaban, han llegado a apreciarse y casi a quererse. Vivo solo en una isla desierta, rodeada por un océano invencible, donde se pierden mis gritos, azotados por las olas, y se ahogan mis sueños, que apenas resisten unas pocas brazadas antes de que las corrientes marinas los envíen al pueblo. Mi nombre es Robinson. Robinson Crusoe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!